Saludos mi gente, feliz fin de semana, estoy aquí grabando este video hoy viernes, es un video corto pero es un video que yo sé que a la gente le gusta mucho, lo buscan mucho y es muy útil y es sobre, yo tengo una serie de esos videos aquí y yo tengo, ya creé una lista de reproducción donde están todos los videos iguales a este, obviamente de diferentes carros y modelos, en este caso y les hablo es de los videos de cómo resetear la luz de aviso, de servicio, cambio de aceite, ese tipo de cosas, en este caso se trata de un Nissan Versa 2020, vamos a ver cómo se hace, es muy fácil y quiero aprovechar para decirles que en estos Nissan, en estos carros Nissan hay algo muy particular y es que ese aviso tú lo puedes apagar, o sea lo puedes eliminar completamente, o puedes incluso modificar la cantidad de millas donde quieres que él te avise cuando le toque el cambio de aceite, entonces ya les voy a explicar las tres cosas, cómo resetearlo, cómo apagarlo, encenderlo y cómo escoger la cantidad de millas que quieres que él te avise cuando le toque el cambio de aceite, ok, vamos para allá, ok, lo primero que vamos a hacer es pasar el switch, para él le encendió ahí, no importa, ahí está, ven, Oil and Filter, ok, ustedes todos lo van a hacer en este mando de aquí, le damos ok, ok, y se van a ir aquí mismo, vamos hacia los lados, lado derecho, ok, eso es música, este es las estadísticas del consumo, información del vehículo, temperatura, si quieres ver las millas así en forma de número y no así, más estadísticas, los radares, la presión de aire de los neumáticos, ok, nos vamos entonces a la ruedita, ahí verdad, nos vamos a la ruedita, y nos vamos aquí donde dice Maintenance, no sé cómo se dice en inglés, mantenimiento aquí, verdad, una vez que están ahí, vamos a ok, y ahí tienen, ¿ves? Aceite y filtro, si ustedes le dan ahí, miren, ok, la forma, si ya ustedes lo tienen fijo, la forma de resetearlo es, una vez que están ahí, van aquí abajo, Reset, le dan ahí, entonces te va a preguntar, confirmar, sí, suponiendo que ya hicieron el cambio de aceite, y vuelve aquí a cero millas, yo lo puse en cuatro mil, pero, si ustedes están aquí, y le dan ok ahí, ¿ven? entonces ahí ustedes van a poder escoger, si quieren a cuatro mil, y ahí va, cinco mil, seis mil, ustedes van subiendo aquí, cuando llega a, vamos a ver, hasta dónde llega, diez mil, y ahí continúa, vamos a darle hacia abajo un momento para ver algo, ok, ustedes siguen, doce mil, trece mil, quince mil, ah, bueno, fíjense, llega hasta dieciocho mil, entonces, si ustedes quieren eliminar ese aviso, simplemente, se van abajo completamente, hasta que llegue a cero, si lo dejan pisado, va más rápido, lo dejan pisado ahí, completo, 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 si llega a cero, ustedes lo dejan ahí, y ya él, no les va a avisar, va a ver, ahí está, ven, ok, es así entonces, ustedes vienen aquí, y escogen, por ejemplo, yo lo tenía en cuatro mil, verdad, ok, cuatro mil, una vez que ponen en cuatro mil, le dan ok, y entonces, cuando el carro llegue, cuando aquí llegue a cuatro mil millas, él te va a prender la luz de aviso, pero si tú no quieres que él te avise nada, nunca, simplemente lo llevas a cero, vuelves a escoger aquí, lo llevas a cero, y una vez que esté ahí, en las rayitas sin número, usted le da ok, y se tiene que poner así en blanco, y ven, entonces queda, rayita, 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 simplemente se van atrás, por cierto, aquí tienen también para darle, a los, a los, a esa que dice tire, obviamente es para también, para ponerle, una cantidad de millas, a los neumáticos, a los cauchos, a la goma, si le quieren poner, que le avise, cuando le toque rotación, por ejemplo, lo pueden poner ahí, yo lo tengo apagado, y estos son otras, si tú quieres, poner algún otro tipo de aviso, de lo que tú quieras, pero principalmente, tiene los neumáticos, que es para la rotación, y aceite y filtro, ahora lo tengo apagado, ven, yo normalmente, lo tengo en, 4000, vamos de nuevo, a 4000, bajarlo en 5000, una vez que está en 5000, le dan ok, y listo, cuando él vuelva a llegar aquí, cuando aquí camine, 5000 millas más, me va a avisar entonces, que le toca cambio de aceite, ahora nos vamos atrás, a un lado, para volver al menú principal mío, que es el tacómetro, entonces mi gente, bueno, básicamente, así es como se hace, en el caso de los Nissan, es el único, la única marca de carro, hasta ahora, que he visto, que tú puedes, regular, la cantidad de millas, donde quieres que te avise, y lo puedes incluso apagar, en otros carros no puede, en otros carros, ya vienen, automáticamente, vienen ya, seleccionado, a una cantidad de millas, y siempre se encienden, por ejemplo, en los Toyota, recuerden que yo tengo, un Toyota Corolla Cross, y él cada 5000 millas, me da el aviso, no hay forma de quitarlo, o apagarlo, cada 5000 millas, él te pone, que el carro necesita, mantenimiento, ahora fíjense, por ejemplo, en los Nissan, tú lo puedes apagar, esa modalidad de aviso, la puedes apagar, o la puedes poner, a la cantidad, que tú quieras, entonces bueno, espero les haya gustado el video, seguimos haciendo videos, poco a poco, pero seguimos, llenando el canal, de videos buenos, que yo sé, que mucha gente, les sirve, y les ayuda, quiero darle gracias, a todos los que están ahí, pasamos los 5000 suscriptores, estoy muy contento, gracias a los que siguen ahí, atentos, activos, y suscritos, y a los que no, bueno, ya saben ya, ayúdenme, apoyen el canal, que seguimos haciendo videos buenos, de mecánica, de paseos, 4x4, off road, over landing, todo tipo de eventos, y lo que sea relacionado, con el mundo de los vehículos, lo van ahí viendo, aquí en mi canal, saludos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!